¿Qué es la defensa del voto? A nuestra base, a multiplicarse por cinco. O sea, soy yo mismo y converso cinco. Cubrimos las metas nacionales. Tenemos ochenta mil personas firmadas que se comprometen a apoyar nuestro movimiento y a buscar cinco más que lo hagan. Y luego me preocupé por el sistema de defensa del voto. Déjame decirte que el Movimiento Ciudadano, que es quien tiene los espacios de Morena. Morena no es partido, pero Morena ocupa los espacios de representación ante el IFE de Movimiento Ciudadano. Tenemos inscritos ya el cien por ciento de los representantes RCRG. Somos el único partido, el Movimiento Ciudadano, que a estas alturas ya tiene la representatividad en el cien por ciento de las casillas. Eso es lo que me preocupa. Evitar que las malas prácticas de los partidos corporativos afecten el voto y nos resten fuerza como ya ocurrió hace seis años. El resultado, perdón por llegar tarde, pero tu visita de Iniesta de hace mucho tiempo. No te preocupes, amigo. El 2010 reaccionó el electorado de Oaxaca, California, de una manera. ¿Reaccionará también distinto en este proceso, en esta jornada? Mira, amigo, ¿te llamas? ENOC. ENOC. Son distintos escenarios. Una elección estatal de medio tiempo plantea una reacción y una oferta política determinada. Y una elección presidencial federal plantea otra. O sea, es como una carrera de caballos. Aquí son varios caballos y son de diferentes tamaños. Cuando tú tienes un candidato como López Obrador, que tiene toda una estructura nacional, que es una persona que se sabe al dedillo las condiciones de competencia de un proceso, tienes una ventaja, en mi caso, cuando tienes un buen candidato. Ahora, a la reacción de la gente. La gente está completamente desesperanzada del pan. Nosotros lo podemos ver, inclusive, no solo en las encuestas, sino lo podemos ver en las pláticas de contacto con la gente. Y el PRI, al que le dieron un voto de confianza hace dos años, dándole las alcaldías y el Congreso, ha generado también un ambiente de descomposición. Sobre todo porque sus alcaldes, sobre todo el de Ensenada y el de Tijuana, han sido sumamente nefastos, se han desentendido de sus compromisos. Y en el sentido de que a nivel nacional también existe una idea de que el PRI ha recobrado su vieja cara. Tenemos el caso, por ejemplo, de lo que se le conoce a Enrique Peña Nieto, el caso de Moreira, el caso del exgobernador de Tamaulipas, y muchos factores que están provocando que la gente voltee a vernos como la opción del cambio verdadero. Bueno, pues de acuerdo a lo que reflejan algunos indicadores, pues ya quedan 12 días para la jornada. ¿En qué va a hacer énfasis? Tienen etapas y momentos las campañas. ¿Cómo va a cerrar? Hay efectivamente una serie de señalamientos. Cuando atacan más a alguien es por algo, ¿no? O sea, llama la atención siempre en los procesos electorales. Digo, no es privativo, ¿no? Siempre en todas las campañas, al final del encierre... Sí, pues al santo más milagroso es al que más le reza. Se le van. ¿Cómo va a reaccionar? O sea, ¿cuál va a ser en estos días las aclaraciones, las precisiones? ¿O en qué se va a enfocar? Porque ya es el remate. Sí, mira, yo voy a responder con trabajo. Estas campañas que están enderezando, por ejemplo, pues ser un doble ciudadano, pues yo no sé para quién puede hacer una infamia, para mí es un orgullo, porque me permitió darles esa condición a mis hijos. Tengo dos hijas graduadas, una abogada, una licenciada en educación, que se graduaron en universidades binacionales, y pueden ejercer en cualquiera de los dos lados, son bilingües y biculturales. Yo no sé si eso sea algo de lo que yo me pueda avergonzar. Y la cuestión, por ejemplo, de mi posibilidad de vida, que están señalando que soy propietario de mansiones y esas cosas, pues tampoco me afecta porque yo nunca he vivido el gobierno. No tengo ninguna responsabilidad que me haya ligado al dinero público. Todo lo he hecho con mi esfuerzo, viviendo como ustedes del periodismo, vendiendo publicidad, creando conceptos de comunicación, que ustedes saben lo difícil que es este medio. Entonces, por ahí lo único que están haciendo, pues es decirle a la gente que además de ser un exitoso comunicador, soy un exitoso padre de familia y un exitoso ser humano en materia económica, en materia de mis finanzas personales. Por lo demás, les voy a responder con trabajo. Yo tengo los votos ya que me permiten tener la seguridad de que si esto se lleva por los términos que parece van, voy a ser la primera fuerza electoral, voy a ser el senador de mayoría. Y sentarme a defender los tópicos que estas personas manejan es ponerme a su nivel. Ellos empezaron la campaña en mayo, yo no. Yo la empecé en el primer minuto en que me lo permitió la ley electoral y he hecho una campaña de mucha entrega, de mucho recorrido, de mucho desgaste. Entonces, mi respuesta es, voy a responder con trabajo, voy a responder con articulación y con organización. El gremio, ¿cómo ves la postura del gremio ante tu campaña? A veces este gremio tan invadido, tan lleno de intereses y de... Yo quisiera decir plural, pero a veces muy peculiar. ¿Cómo sientes que te han tratado los colegas? O sea, ya en el trato directo. A veces los medios, bueno, tienen dueños y eso, pero en el trato directo con los colegas. Muy bien, en general, tanto los colegas de campo como los ejecutivos de medios me han tratado muy bien. Cuando yo entré a esta contienda, ¿no? Me di todo. Yo no me subí como pirata a un barco. Yo desarrollé un proyecto y me di mi familia, me di mis finanzas, me di lo que pudiera resultar de una campaña negra, cómo pudiera afectar sentimentalmente esto a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá. Los preparé y todo, inclusive mi nivel de relaciones. Los medios que en cierto momento podrían ser hostiles, los que no. Y en ese sentido, yo te quiero decir que respeto totalmente la libertad de los medios. Inclusive me aporrean, no hay problema. No tengo ningún problema. Han tocado algunos medios, situaciones de orden personal, tampoco tengo problema. Porque viniendo del medio, lo primero que tienes que demostrar es tolerancia. Es que eres una persona con apertura y que sabe entender que si esas publicaciones muchas veces no tienen un sentido obvio o natural, también tienes que entender de dónde vienen. Y obviamente tienes que operarlas, tienes que hacerle frente, y tienes que convencer a la gente de que hay un malentendido y ponerse de acuerdo y bachar hacia adelante. ¿Cuál fue el factor de colega a colega que te fue lo que te determinó que decidieras aventarte a una candidatura? Porque dicen, bueno, ser cazador a volverse pato, hay una diferencia. ¿A pato? O sea, ¿qué se siente? O sea, pocos lo pueden platicar. Digo, yo no tengo esa experiencia, no la he vivido, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes? O sea, de haber pasado de programas de denuncia, de micrófono abierto, de señalamiento, y de repente estar del otro lado y ser objeto de estas cosas. Sí, no, mira, yo a mi carrera, mi carrera fue de 29 años. Empecé desde Hueso. Así les llamaban a los office boys en estos tiempos, era Hueso. Trabajé con viejos periodistas. Uno de mis maestros fue Elguero Tellez Vargas. El maestro sabe de quién hablo. El más grande periodista policiaco. El autor de la exclusiva del asesinato de Trotsky. Ese fue uno de mis maestros. Era el oficial mayor del Sindicato Nacional de Redactores. Sindicato que me reconoció a mí, me certificó laboralmente. Y hice todo lo que yo pueda ser un periodista. Trabajé en El Universal, trabajé en Excelsior. Cubrí ataques terroristas. Fui Premio Nacional de Periodismo. Fundé estaciones de radio, fue director de periódico. En fin, hasta insertarme en el multimedia. Recientemente, hace unos cinco años, con PCN. A través de las modalidades de televisión, radio e internet. Entonces, a mi carrera no le queda de ver nada. Ni ella a mí. Me fui en paz. Y por otro lado, me convenció cuando un líder nacional te habla por teléfono y te dice, vente a mi oficina, quiero hablar contigo. Te sienta, te explica cuál es su proyecto. Te muestra los números con franqueza. Y te pide que colabores con él. No le puedes decir que no. Me convenció López Obrador. Cuando él me llama a su oficina, me ofrece su apoyo. Ya me habían encuestado sin que yo supiera. Me conocía el 65% de los encuestados. Y de ese 65, 90, tenía una buena opinión mía. Pero, en ese tiempo, el PAN valía 37, el PRI 35 y nosotros 9. Ese era el reto. Generar ese movimiento para que cambiara la opinión de los bajacalifornianos y se centrar en la oferta progresista. Y cuando me doy cuenta de los números de ahora, y me doy cuenta que efectivamente todo lo que me dibujó Andrés Manuel es lo que está pasando. Digo, estoy con un gran líder, estoy en un gran proyecto y me siento parte de este acto de heroicidad que representa llevar al progresismo al primer lugar en la intención del voto. Cuando hace unos meses teníamos 9%. Ahorita estamos casi llegando al 40%. ¿Viene Andrés Manuel?